En una ceremonia celebrada en el Gran Malecón del Río Magdalena, asumió como nuevo comandante de la Policía Metropolitana y Brigadier General, Ricardo Augusto Alarcón Campos. Al evento, asistieron las principales autoridades civiles y militares de la ciudad. Hay unas directrices del señor alcalde. Las directrices van a estar primero a continuar con el trabajo que se ha venido haciendo, siendo coordinado con la alcaldía distrital y va en tres ámbitos fundamentalmente. Una lucha frontal contra el microtráfico aquí en la ciudad, continuar con la reducción de homicidios y con un plan especial que estaremos lanzando la próxima semana para enfrentar toda la problemática del hurto que viene afectando a muchas ciudades del país y que Barranquilla no es la excepción. El nuevo comandante dijo que trabajará en planes contra el microtráfico y el hurto. Estamos revisando la estrategia que tenemos. Nosotros tenemos alrededor de 18 bandas aquí que han estado priorizadas, 18 bandas priorizadas que están con el mercado del microtráfico aquí en la ciudad. Lo que vamos a hacer es cruzar toda la información, revisar la estrategia, si hay que priorizar algunas frente a la incidencia que tienen especialmente en los ámbitos escolares. Durante la ceremonia también asumió como nuevo comandante de la Regional 8, el brigadier general Mariano Botero Coy.